Nacho Caballero y su grupo espartano Raza y teman de yucu, la gracia de Itereima Ne sencilla, janebuena, se yucata, se camba Raza y tu vive, dereje, se esta ueteba Pujare, ronda, que veiba, de nivente, mainece Añando, se ve, cobe, de gente, oye, lureba Se inunar, y pote, y tema, se more, naresa Coangares de Zapama, roja y juja, niete, japre Se encorazón, buite, estepe, dañón, mintere, y cobe A la vez, de Icatubeima, de huise, te abebo Deje, se acaba, iba, se more, naresa